Como estudiantes nos debemos comprometer a conocer la ley intribulgable y hacer que se cumple en nuestras instituciones. También es de haber de nosotros asumir un papel fundamental en cero tolerancia a cualquier tipo de agresión que dejó al interior de nuestras instituciones. Debemos conocerla para saber cómo actuar, si se presenta alguna actividad estática en nuestras instituciones.